Es lo más importante, pues por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema que se agravó por las razones que ya sabemos y vamos avanzando por nuestra perseverancia y por no permitir la corrupción y por no permitir la impunidad y por atender las causas, el que no haya tanta pobreza, el que se atienda a los jóvenes, todo lo que estamos haciendo es para eso. ¿Y cómo sustentarlo? Bueno, vamos a consolidar la Guardia Nacional y al mismo tiempo buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población. Imagínense lo de anoche, ¿qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces, se necesita, se presenta el motín en el reclusorio. Bueno, pues se puede decir, es un asunto del Estado, no es asunto nuestro, no es del Foro Federal, ¿para qué intervenimos? Bueno, ¿y cómo resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior? ¿De un reclusorio? ¿De un reclusorio?